Amigos, ahora tenemos información internacional. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó este martes que el próximo 23 de febrero ingresará a ese país la ayuda humanitaria que han enviado varios países para ayudar a combatir la crisis. En una masiva concentración por el Día de la Juventud Venezolana, Guaidó dijo que durante el sábado y el domingo iniciará la organización de los miles de ciudadanos que se han registrado como voluntarios para ser parte de los comités de distribución de los insumos. Que luego de estar organizados, de estar comunicados, de estar ordenados en este momento, de haber ordenado las puertas armadas que permitan el ingreso, a un mes de haber todos juntos tomado juramento hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres en un proceso que ha llevado donativos mientras ellos se roban el dinero o compran misiles con donación del fundo. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos. Bueno, son más de 250 mil los venezolanos que se han registrado como voluntarios para apoyar en el protocolo de ingreso y distribución de la ayuda humanitaria a Venezuela. Juan Guaidó anunció que en unas 48 horas miles de venezolanos ingresaron al sistema para registrarse y además exhortó a quienes aún no son parte de esta red a inscribirse. Mientras nosotros estamos realizando voluntarios, mientras nosotros ya se han registrado casi a esta hora en menos de 48 horas, escuchen la cifra, 250 mil voluntarios a través de la página web. Hemos llamado a algunos, no a todos. Es el momento de registrarnos para organizarnos. No es suficiente con ser mayoría, que lo somos ampliamente. Debemos hacer una mayoría organizada, dispuesta a ejercer sus derechos, a movilizarse, a ir a buscar la frontera de ayuda humanitaria, por ejemplo. Aprovecho y hago la cuña. www.voluntariosxvenezuela.com Yo le pido que si no se registraron, se registren. Y llamen a sus amigos y nos regalen unos poquitos megas o unos mensajes de texto y envíen la página web a todos. Bueno, a propósito de esto, un día antes de esta masiva concentración, Guaidó informó que ya fue entregado el primer cargamento de la ayuda humanitaria que está gestionando desde que se juramentó como mandatario. El cargamento fue recibido por la Asociación de Centros de Salud y consta de 85.000 suplementos que se traducen en 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas. Entregando un primer cargamento o donativo de insumos, como hemos dicho, en esta primera fase a la población más vulnerable. Niños entre 0 y 3 años de edad, los primeros 1.000 días, madres en periodo de gestación, que hemos conseguido 85.000 suplementos en ayuda humanitaria. Cada uno de estos sobres tiene 20 raciones para atender a niños desnutridos. Son 1.700.000 raciones en esta primera etapa. Son 4.500 suplementos. Sabemos que no es suficiente. Sabemos que la ayuda humanitaria debe ingresar en Venezuela, abrir el corredor para poder contener la emergencia sanitaria. Somos una red de centros de salud que incluye hospitales, dispensarios, que son regidos por las congregaciones religiosas en Venezuela. Y seguimos trabajando con la gente, para el que más lo necesite. Gracias. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, informó que conversará a vía telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la situación de Venezuela. Poco antes de conocerse sobre ese contacto, Pompeo había asegurado que espera que los gobiernos que aún apoyan a Maduro le retiren su apoyo para dárselo a Guaidó y que manifiesten su espíritu de libertad y democracia. Hasta el momento Rusia ha catalogado de injerencistas a los países que apoyan el gobierno de transición en Venezuela y ha mostrado su respaldo a Nicolás Maduro. Amigos, momento de hacer una breve pausa, pero al regreso tenemos más noticias internacionales acá en CB24. ¡Gracias!